Este fin de semana desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi piensa en los más pequeñitos que este domingo, el tercero del mes de agosto, festejan su día. Mientras disfruta de las distintas opciones pensadas para ellos, queremos compartir lo que Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, decía sobre los niños y el juego. En ese sentido expresaba que cuando los niños juegan, se comportan como poetas, pues crean su propio mundo o mejor aún, reordenan las cosas ya existentes en una forma que les agrada y les divierte. Esta descripción de Freud acerca de una de las actividades más naturales e inherentes de la etapa de la infancia, aporta de entrada uno de los beneficios del juego, es una de las fuentes más ricas de creatividad. Por su parte el pediatra Juan Fernando Gómez, vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría, explica que así como una buena nutrición es esencial para el crecimiento, proporcionar espacios y momentos de juego es fundamental en el desarrollo emocional, cognitivo y social de un niño. Este domingo 21 de agosto es el Día del Niño e indudablemente el mejor regalo que puede brindarle, además de mucho cariño y amor, es un juguete.